Gracias por tus bendiciones, gracias por dejarme andar, gracias por decirme siempre amigo, gracias por mi bienestar, las montañas, los vientos y nubes. Todo es para mi felicidad, y a pesar de las noches oscuras, puedo fiar en tu luz inigual. Jesús, como pagarte, Jesús, solo adorarte, Jesús, nada tengo que darte, más que mi corazón entregarte. A Dios, Dios, da la gloria, a Dios, Dios, da la honra, a Dios, y a Dios, da la alabanza, desde ahora y por siempre y siempre. Amén. Gracias por lo que me diste, gracias por lo que no está, gracias por dolores y enfermedades. Gracias digo de verdad, por cuidar de mi amada familia, por librarnos a todos del mal, por cuidar con amor de tu iglesia, siempre triunfo y victoria le das. Jesús, como pagarte, Jesús, solo adorarte, Jesús, nada tengo que darte, más que mi corazón entregarte. A Dios, 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 da la gloria, a Dios, Dios, da la honra, a Dios, y a Dios, da la alabanza, desde ahora y por siempre y siempre. Amén. Gracias porque me ayudaste, en este peregrinar, en medio de mil trabajos y siempre, me hiciste perfeccionar. Reconozco, no ha sido mi fuerza, mi destreza ni mi voluntad, es tu gracia, tu gloria y tu diestra, lo que me hace tu amor alabar. Jesús, Jesús, no pagarte, Jesús, solo adorarte, Jesús, nada tengo que darte, más que mi corazón entregarte. A Dios, 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 da la gloria, a Dios, Dios, da la honra, a Dios, y a Dios, da la alabanza, desde ahora y por siempre y siempre. Amén. Por siempre y siempre. Amén.